Sí, tratando de conservar, digamos, el diseño de lo que ha tenido la plaza tradicionalmente, más que nada todo con los colores y la dimensión de la vereda, pero sí corriéndolo un poquito más hacia el cordón, con la idea, digamos, de como la gente lo utiliza mucho para caminar, exactamente, la idea fue tratar de que tenga una mayor extensión y también la menor intervención en lo que es la parte de los árboles, más que nada los árboles grandes que tenemos en lo que es las arterias de calle San Martín, calle 25 de Mayo y Rivadavia, que es donde teníamos grandes dificultades y donde más se afectó la vereda, la antigua y que se rompió mal, entonces la idea era tratar de hacerlo de esa manera. Así que la verdad que, bueno, va quedando por lo menos a mi criterio o a mi visión ha quedado muy linda, la verdad que la gente lo está aprovechando, estamos teniendo algunas dificultades para consejos que nos envíen, digamos, las luminarias que estamos trabajando, porque no solamente estamos haciendo vereda, sino que estamos haciendo un cambio integral de todas las luminarias que circundan la vereda, estamos teniendo un inconveniente respecto del proveedor, que ojalá podamos solucionarlo, bueno, eso también es una constante, lamentablemente, ojalá podamos solucionarlo y, digamos, podamos seguir avanzando mucho más, por eso hemos frenado un poquito el tema del avance de la vereda. Quedaría ahora, ya terminamos lo que ha sido Entre Ríos, quedaría el otro tramo de calle Colón y después ya seguiríamos por el frente de calle Santa Fe y Moreno, que la verdad que uno lo mira y eso ha quedado con los Z, las antiguas, pero quedaría ya directamente con ese tipo de vereda, digamos, bajo el mismo diseño, digamos, forma recta, que terminaría ya en la interacción con el agua potable. En Moreno también la plaza ha sufrido muchos cambios. Sí, 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 la verdad que felizmente hemos hecho una gran mejora en Moreno, en la plaza, y lo último que hicimos ahora fue todo el alumbrado perimetral, que si bien habíamos mejorado notoriamente todo lo que ha sido luminarias dentro de la plaza, habíamos dejado sin funcionamiento los globos que estaban en la parte por fuera, frente al otro cordón, entonces era necesario colocarle bajo la misma tecnología, luz LED. Así que bueno, se colocaron, quedaron muy lindos. Y la idea también es ir haciendo réplica de los trabajos que vamos haciendo en los distintos lugares. Moreno necesitaba ese tipo de trabajo, como así también en veredas, estábamos trabajando. No le he preguntado a Obra Pública si seguimos trabajando en Moreno, porque tenemos, hay mucho por hacer. Estamos trabajando en algunas reparaciones y también en algunas veredas nuevas, también en Moreno, que es la necesidad y la idea de seguir haciéndolo. Así que la verdad que ha quedado muy lindo, la verdad que Moreno está hermoso y vamos a seguir trabajando para ir mejorando día a día. ¿Objetivos de obra en lo que resta? Y ahí estamos, estamos esperando, por ejemplo, el tema de la UENI y Sergio, que deberían estar, por lo que me informaron, deberíamos estar arrancando en agosto. Esperemos que así sea, ese nuevo jardín de infantes que se va a hacer, que es una idea de nivel inicial, educativa de nivel inicial. Eso en cuanto a obra, estamos trabajando fuertemente en gestión para si podemos conseguir los playones, el playón, más que nada que quiero que el pueblo Moreno, que queremos, hemos presentado un proyecto de mejoramiento integral del polideportivo de Moreno, que implica un playón nuevo, todo, digamos, con equipamiento de gimnasio al aire libre, nuevas iluminaciones, en desarrollo social. El proyecto está aprobado, estamos ahí insistiendo para que se haga, digamos, la aprobación definitiva y el libramiento. Así que, bueno, y seguir trabajando por lo que nos falta. Estamos también ahí, hemos, hace unos días atrás, firmamos la escritura traslativa en el IAPB para las 12 viviendas. Así que, por lo que nos informó el gobierno de la provincia, el secretario Franco Ferrari, el secretario general de la Gobernación, nos informó, digamos, que ya pronto van a estar haciendo un llamado a licitación. Así que esperemos tener esa buena noticia. Y también estamos cerrando este tema de la obra de los terrenos para allá, para lo que es el 28 terrenos, 28 lotes, para ser destinado al programa Procrear. Así que ahí estamos cerrando. Todo se complica en cuanto, digamos, a la finalización, porque son los detalles y nos lleva tiempo. Pero, bueno, esperemos, digamos, poder concretarlo y, digamos, al menos, digamos, tratar de avanzar en obras que nos implican, digamos, el mejoramiento. En el caso de estos lotes, esta es una obra muy importante porque la idea es tratar de dotar a esos 28 lotes, en realidad, a esos 40 lotes, porque están los de los 12, de que hemos donado al IAPB, más los 28 que nos quedan en propiedad del municipio. La idea es dotarlo con todos los servicios, luz, agua, cordón, cuneta, vereda, cloacas y, no sé si se me va otra, agua, bueno, completo, de manera tal, digamos, de que esos lotes ya queden destinados para hacer viviendas de interés social, de Procrear, para que quien esté en inscripto o también a través de un programa de la provincia también poder hacer, yo lo acabo. Así que, la verdad que hay un abanico amplio en un poquito, en el poco plazo que nos queda de gestión, pero bueno, con la idea de tratar de que si no lo podemos terminar nosotros, al menos que queden, digamos, en vía, digamos, de ejecución para llevar adelante. También, bueno, seguimos trabajando, también que no lo dije, sigo trabajando e insistiendo mucho con el tema del nuevo edificio de la escuela técnica, también seguimos en un proceso de avance, ojalá se pueda llevar a cabo, o al menos llevar a la firma del convenio para que se puedan formalizar los llamados a licitación, y bueno, insisto. Y luego lo otro, también que ya, por lo que me estaba informando, no sé si estuviste charlando con la jueza de Paz, la estuvimos visitando hace muy poquito, estuve dándome una vuelta por ahí, la verdad que está quedando muy lindo el nuevo edificio, amplio, inmensa, grande, muy moderno, por lo que me informaron, en los primeros días de septiembre se iba a estar llevando a cabo la inauguración, así que, y eso también es un trabajo también que hemos hecho en conjunto, me acuerdo que en su momento lo arrancamos antes de que arrancara la gestión que estuvimos viendo y charlando, me acuerdo bien porque fue una invitación que me hizo el gobernador de la provincia, que una audiencia que tuvimos conjunto con el intendente de Oro Verde, que estuvimos con el gobernador y fue el primer pedido que le hice a Gustavo, la posibilidad de que nos donen un terreno, una porción de terreno de vialidad para que sea destinado al nuevo juzgado, y la verdad que fue una respuesta inmediata, si bien después se complicó un poco el tema del procedimiento administrativo, papeles y todo eso, pero se llegó a un puerto y también no solamente, sino también que referendo el gesto, porque ya cuando se hizo el traspaso, ya no teníamos, la justicia ya no tenía presupuesto, se hizo una nueva gestión ante el gobierno de la provincia, la provincia la aprobó y también financió ese nuevo edificio exclusivamente para el de Cerrito y creo que de otra localidad que no me acuerdo, pero sí me acuerdo también de ese detalle que no es menor, digamos a respuesta inmediata para que podamos tener un nuevo edificio para una institución tan importante como el Juego de Paz. Y es por eso que lo traigo a colación más que nada, porque lo que pasó hace muy poquito con el IOSPER, yo creo que nos lo tenemos que acompañar, así como recibimos el acompañamiento por parte de la provincia, yo creo que nos tenemos que también tener gestos de acompañamiento y respuesta a otra institución importante, pública, provincial, que es el IOSPER, que también quiere afingarse y que también quiere invertir en un edificio nuevo para las prestaciones de servicios, yo creo que realmente la verdad que estoy muy contento con todo lo que se ha dado y con lo que venimos trabajando, con mucha obra, con mucho trabajo, con mucho acompañamiento a todas las instituciones públicas de nuestra localidad, como así también a nuestra gente, que creo que de eso se trata, nuestra gente nos acompaña muchísimo y nosotros nos debemos a ellos, así que bueno, tratando de enfocarnos fuertemente en estos 4 o 5 meses que nos queda para poder cerrar de la mejor manera. José, muchas gracias como siempre. No, a vos, Sergio. No, a vos, Sergio. Gracias. Gracias. Gracias.